A ver, no soy mucho de este tipo de vídeos de evoluciones y esas cosas, pero me ha salido por sugerencias de YouTube un vídeo de la evolución de los juegos de From Software y creo que va a estar guay relacionar con vosotros a este vídeo porque contando un par de juegos, los Admore Core y todas esas cosas, o sea, yo cosas de pre Miyazaki conozco muy pocas, ¿vale? Entonces, pues creo que puede estar guay reaccionar con vosotros a este vídeo, esta evolución de los juegos de From Software y nada, así pues reaccionamos todos y si conocéis estos juegos, pues me lo ponéis en los comentarios, si nos conocéis, los conocemos juntos y todas estas cosas, ¿vale? Así que nada, creo que vamos a reaccionar ya directamente sin más rodeos y sin más mandangas. Bien, pues aquí estamos ya, preparados para poner el vídeo, así que vamos ya sin más dilación y veamos la evolución de los juegos de From Software del 94 al 2022. ¿Qué desfil del 94? A ver, este juego ni me suena. Hostia, tú. Hostia, la animación de la espada, ¿eh? ¿Ha obtenido oro? Esto parece un tipo RPG, dice, mira, tiene arriba los puntos de salud, los puntos de maná, el power es la estamina para el de serie y la magia. O sea, tenía, mira, tiene hasta brújula, o sea, este era un tipo, juego a lo mejor medio mundo abierto, ya compartía mecánicas, ya digo, no parece muy complicado, las animaciones son de aquella forma, pero oye, no está, no está mal. Shadow Tower, también puntos de salud y puntos de magia, ¿vale? O sea, por lo visto, From Software en esta época del 94, 98, jugaba demasiado con, con eso, con juegos en primera persona. Por lo visto, aquí parece ser que el control es un poco malo, porque te tienes que acercar demasiado para atizar al bicho. O sea, hay drops, hay drops. O sea, ya había cosas de, de balance de estadísticas, por lo que veo. Se le ve un poco tosco, la verdad, o sea, no se le ve aquí que sea un juego, eh, ultra tocho, ¿vale? Estos son como bichos como en Alien, ¿no? O sea, el HP tenía barra de estamina. Eternal Rank. Eternal Rank, o como se pronuncia, del 2000. Ojo al Final Boss. Ojo al Final Boss. Este, este es un poco... El, el escenario, seguimos con juegos en primera persona. Un poco el escenario a... Mithya, Mithya, ¿no? La, la, la escorpión, del, no sé escorpión, la del veneno, del Dark Souls 2. Un poco ese escenario. La barra de maná, eso es de maná, no, de estamina, sigue siendo importante, por lo que vemos. Sigue habiendo puntos de salud y puntos de maná. Y aquí tenemos el primer jefe. Hostia, había, había habido otros tantos antes que no lo han querido poner del Kidfield. O sea, el Kidfield parece que, que prometió y hubo hasta cuatro entregas más. Parece que las animaciones mejoraron. Fijaos en, en, en el half de, de la, de la barra de, de vida. Es muy parecido ya a lo que nos encontramos en los juegos de From Software. Sigue estando la estamina por lo que veo en la parte de arriba. En lugar de la parte de abajo. No sé qué será la, la vida, la verdad. Estos son amigos típicos. A lo mejor de Dark Souls 2 también que tenían de veneno. Con el zapapico. Está súper bueno. Yoshitune, Juden, The History of Heroes. Yoshitune. Yoshitsune. Pues muy bien. Esto es clavadísimo. Es clavadísimo. O sea, mira. Aquí hay muchas referencias. Aquí hay muchas referencias. Por una parte tenemos el Goso Tsushima. Con los puntitos esos. No sé si servirá para lo mismo que el Goso Tsushima. También tenemos cosas de, de Nioh. Por ejemplo. Eh, a Sekiro no, no, no le encuentro el parecido con Sekiro. Por lo visto puedes cambiar de personaje usando L1, R1. Entiendo que es para controlar a otro personaje. Ya está, este juego. Tiene pintaza, eh. Ninja Blaze. Este ya me empieza a sonar un poquito. Esto ya no parece tanto... From Software o sí. Esto es lo más Hakan Slash. Esto ya deja de ser tanto RPG como los anteriores. También recoges cositas. Entiendo que... Para ganar vida. Sí, esto es muy Hakan Slash. Este juego es muy Hakan Slash. Entiendo que aquí todavía no está Miyazaki. Miyazaki entró en... Ah, pues mírate. No han puesto los... Los Admore Core. Aquí faltan los Admore Core. Porque Miyazaki entró en... En... Oh, espera. Miyazaki entró en mitad de Demon's Souls. Como ya director, ¿no? Me fallo un poquito la historia de Miyazaki, la verdad. Pero Demon's Souls... Aquí empezó todo. En este juego empezó todo. Y es el más sencillo. La verdad. O sea, en su día a lo mejor sería más complicado. De hecho, fue un juego de nicho. Que aquí en Europa solo llegó de importación. Luego ya lo adaptaron. Pero la gente eso... Se quejaba ya de la dificultad. Pero a mi gusto no es el más difícil. De hecho, yo diría que es bastante sencillito este juego. Sí que tiene cosas. Pero no es... Y aquí, señores, empezó la puerta de entrada para muchos. Para muchos de nosotros en 2011 Dark Souls. Yo en 2011 no entré. Esta es una nueva partida más. No sé por el yelmo de Soler. Yo no entré justo en el año que salió. Entré un par de años más tarde. Y este juego cambió la perspectiva de los juegos. De todo tipo de juegos. Todo tipo de juegos de los Souls. Mire, gráficamente tampoco... A ver, sí que hay cierta mejora. Pero técnicamente en jugabilidad y eso... Es un pelín mejor que Demon's Souls. Incluso en cuestión de mecánicas y todo eso. O sea, se ve que está más pulido. Pero sigue habiendo fallos. Garrafales, por ejemplo, de la versión original. Ciudad Infestada, pues iba como el culo. Y bueno, luego llegamos a Dark Souls 2 en 2014. Esta es la versión original, ¿verdad? No es la... La Scholar. No sé si en este vídeo saldrá la versión Scholar, de otras maneras. No, está la versión normal, porque no está el caballero de Heide ahí. Entonces la versión normal. La versión Scholar, añadir ahí un caballero de Heide. Que no se levantan hasta que derrotas al dragón que aparece ahí justo. Antes de la catedral de Orstein. O sea, hay que... Hay que entender un poco de dónde venimos. O sea, de esos juegos en primera persona súper toscos. Por ejemplo, en 2015 Bloodborne, para mí el mejor juego en mecánicas, en jugabilidad, en agilidad... En todo eso, para mí es el juego más... Más regondo que tiene From Software. Porque venimos, ya digo, de Dark Souls 2, donde era muy tosco. Y aquí en Bloodborne es todo lo contrario. Súper ágil. Las animaciones son súper buenas. La Band of Sword mejoró muchísimo la ambientación. O sea, la historia de Bloodborne es increíble. Yo creo que es imposible hacer un juego, ya no a la altura del Dark 1, pero de Bloodborne. Yo creo que Bloodborne y Dark 1 pueden estar a tope en el... O sea, muy a la par en el top de los mejores juegos de From Software. Ahora ya viene Dark Souls 3, que como curiosidad... Mira, esta es la beta. Como curiosidad, es el primer juego que en la pantalla de carga... Supongo que la han puesto por eso. En la pantalla de carga, no, en la pantalla de inicio hay música. El resto no tenía música. Este es el primer juego que tiene música. Creo que era cosa del lore y todas esas cosas que no recuerdo. Pero sí que era algo así. Aquí lo que hicieron, pues eso, adaptar las mecánicas ya conocidas de Bloodborne. Es decir, varias fases en los jefes. Una velocidad más alta en los combates. Mayor agilidad a la hora de manejar al personaje. Lo adaptaron a la estética y a la ambientación Souls. Esto tuvo sus pros y sus contras. Los pros es que ahora tenemos... Por ejemplo, podemos beber estos moviéndonos. Podemos rodar en todas las direcciones. Pero tenemos la contra de que ahora mismo el poise de las armaduras, pues no sirve para nada. Bueno, aquí el remaster. Que hubo bastante crítica al respecto del remaster. Muchos esperaban un remake. Yo simplemente me esperaba con que corrigieran un par de cositas. Por ejemplo, el rodar. Veníamos de juegos muy ágiles. Y aquí seguimos teniendo la misma forma de rodar. Se remasterizó poco, la verdad. Poco las texturas y poco más. Se mejoraron algunas cosas, como el hecho de las humanidades. En vez de tomártela una a una, te las podías elegir. El número que querías tomar te las tomabas de una sentada. Te podías elegir cinco. De otra forma, en el primer Dark Souls, si querías tomarte cinco humanidades, tenías que ir una a una. Y pasamos a 2019 con Sekiro Saudis Lightwise. El primer goti de From Software. Un juego que a la gente le gusta. A mí me gustó. Me flipó. Pero no he vuelto a jugarlo. Uno es de los juegos a los que le he dado más oportunidades. Y eso que le eché muchísimas horas, evidentemente. Me gustó. Pero ya. O sea, no es un juego que yo haya rejugado tantas veces. Como por ejemplo el Dark Souls 1 o el Dark Souls 2 o el Dark Souls 3. O el Bloodborne. No sé. No, no. A ver, me flipa todo. Me flipa la novedad en el combate. Todo lo que conlleva este nuevo gameplay que se inventó Miyazaki. Miyazaki para Sekiro. Pero hay algo que no me termina de convencer. Y no termino de volver a este juego. Y con el Dark Souls me pasa más o menos igual. Es más de lo mismo de los Souls. Evidentemente es mucho más grande. Es un mundo abierto que todo el mundo esperábamos. Un Dark Souls de mundo abierto. Pero es tan grande que juega en su contra. Porque ya digo, es tan grande que después de 200 horas para una primera partida. Una única partida. Volver a rejugar otras 200 horas. Que serán menos, evidentemente. Pero no es... No apetece tanto. Como apetece rejugar, por ejemplo, los Souls. Supongo que con esto ya habrá terminado el vídeo, ¿verdad? Sí. Con el Lendring termina el vídeo. Una evolución bastante curiosa. Faltan aquí los Admore Core. No sé por qué uno lo ha metido. Pero creo que en el último Admore Core. Vamos a entrar en el Admore Core 6. Creo que en el Admore Core 5 es cuando entró Miyazaki. De todos modos, en Demon's Souls también creo que entró en la mitad del desarrollo. Y reinventó un poquito lo que estaban pensando para Demon's Souls. Y ya está. Os dejo el canal original, ¿vale? Os dejo el canal original aquí abajo en la descripción del vídeo. Dadme un like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos para más. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.